...que parece un miércoles, Gato Cuba revela que Melisa Paredes quería quedar embarazada por segunda vez... ¡Wow! Dios mío, Melisa Paredes planeaba quedar embarazada antes de la Ampay, afirma Rodrigo Cuba. Magali Medina le consultó al futbolista si tenía planeado encargar a su segundo hijo un mes antes de la Ampay entre su ex esposa y Antonia Aranda. Eso no lo ha respondido Rodrigo todavía porque es el avance de la entrevista de esta noche. Hoy tenemos que estar pendientes porque hoy, tanto en la mañana como en la noche, se van a revelar más detalles de esta relación tóxica entre Melisa Paredes y el Gato Cuba. Hoy vemos a un Gato Cuba más decidido, dispuesto a decir absolutamente todo. Además, el Gato Cuba reveló que Melisa Paredes quería continuar con su matrimonio. ¡Me muero! ¡Ay, Dios! ¿Qué dice? Gato Cuba revela que Melisa Paredes quiso continuar con su matrimonio. Magali TV, la firme presentó un nuevo avance de la entrevista exclusiva que brindó Rodrigo Cuba sobre Melisa Paredes. En el avance, ¿no? Se ve a Rodrigo Cuba decir que después de la Ampay, Melisa Paredes le pide perdón y continuar con la relación. No era que ella, el 8 de octubre, ya le había dicho que no quería continuar con él y que estaba interesada con el Gato Activador. Y los chapes en la camioneta del martes 19 de octubre. ¿En qué quedaron? Bueno, hace unos instantes, Melisa Paredes, en una entrevista, en un programa matutino, ha declarado que ella quiere la tenencia de su hija de lunes a viernes y que los fines de semana esté con Rodrigo Cuba. Pero lamentablemente, Rodrigo Cuba, de los cuatro fines de semana del mes, solo un fin de semana no juega en su equipo. Pregunta, compañerito, pregunta, compañerito, ¿por qué no se turnan una semana como tú quieres o una semana como yo quiero? Y se acaba el problema, mi hijito. Esa podría ser una buena opción, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la abogada del Gato Cuba ha deslizado la posibilidad como que ella quisiera tener más días, porque claro, ahí sí podría ella pedir pensión del frente. ¿Para qué se pelea, mi hijito, tanta vaina, oye? Otro detalle. No, señor, espérate, porque el Gato Cuba está desatado y ha dicho que él le pagaba todo a Melisa Paredes. ¡Ay, qué suerte! Que él le pagaba tarjeta de crédito, pagaba su seguro médico, pagaba hasta el seguro del carro. Pregunta, compañerito, pregunta, pregunta. De repente Melisa se encargaba de todo en la casa, porque recuerden que el que se quede en la casa también tiene una gran labor. Pero ella ha mentido, Adriana, porque ella dijo que ella compartía los gastos con Rodrigo Cuba. Una mentira más, porque también ella dijo que había trabajado con Cuba el 1 de septiembre. Melisa ha dicho que ella trabaja muchos años y que ella tiene su platita. Pero es cierto, puede trabajar toda una vida, pero no sabemos cómo tenían ellos su vida en pareja y quién se encargaba de qué cosas. Y lo que peor hacen, a mi parecer, es exponer en las redes sociales las cosas que andan haciendo. Gato realiza, Gato Cuba, ¿verdad? Realiza TikTok con tremenda indirecta. Vamos a verlo. ¿Qué desean infiel o serlo? Sería bueno que lo pongan otra vez, porque con el audio el público va a entender, sino no podemos explicar nosotros un baile ni un canto, ¿no? ¿Qué desean infiel o serlo? Ahí está. Ahí está. ¿Qué desean infiel o serlo? A pesar de todo, pero a pesar de todo, el Gato Cuba preside los cachos. Ahora, ¿cómo? Ese es un famoso tren que hay por las redes sociales, que preguntan cosas y la gente se va a la opción que quieren. Yo te voy a decir algo. Yo siento que el Gato Cuba se cansó de callar y de escuchar todo lo que ella dice. Yo siento que el Gato Cuba dijo, se acabó. Basta de mentiras, yo te voy a demostrar que lo que tú quieres vender no es. Todo esto empezó porque Melisa salió a decir que acá no habían víctimas, que los dos eran culpables. Ahora, yo me pregunto. Y al día siguiente el Gato sacó su carta notarial donde contaba punto por punto desde cuándo había empezado su tormenta y todo lo que había pasado el día de la paz. Bien delicada esta información porque hay que esperar a esta noche si es que es verdad que Melisa Paredes quería tener un hijo con Rodrigo. Porque si ella lo quería tener, ya estaba flirteando con el activador. ¿De qué estaríamos hablando en este caso? Ya, pero te digo, ¿cómo vas a comprobar una cosa como esa? Yo te digo que sí y tú me dices que no. Claro, ahora yo no sé porque si habrá algún pantallazo, no creo que en un pantallazo haya donde Melisa le diga, yo te doy un segundo bebé. Hay cosas que son difíciles de comprobar, salvo que yo me esté equivocando y que en la noche él se ha hecho una prueba y diga, mira acá está. Mira, acá hay una situación muy confusa porque acuérdense que cuando ellos se separaron, ellos seguían vendiéndole a la gente la vida de familia perfecta. Y bueno, lo que se hace en redes, pues no, lo que se hace en redes. Exacto, entonces ahí debe haber una confusión y yo creo que estos chats nos van a decir quién sigue mintiendo y quién no. Ahora, hay un detalle también, Magali Medina le pregunta a Rodrigo Cuba en este avance de la noche, que si era verdad que Melisa le había dicho a su papá, al señor Jorge Cuba, que quería tener un segundo hijo. Ahora yo digo, no que la relación entre Melisa y el señor Jorge Cuba no era de la mejor, como para que Melisa hable con el suegro y le diga de las interacciones de otro hijo. Una pregunta, cuando una sale con Gato Cuba, ¿con quién sale? ¿Con él o con el papá? No entiendo. No sé, habrá que esperar esta noche para ver si es que es verdad, qué responde el Gato Cuba, si es que Melisa Paredes, un mes antes, cuando ya bailaba con el Gato Activador, quería tener un segundo hijo con Rodrigo Cuba. Compañeros, ¿por qué el día viernes Magali pasó los avances de una entrevista que va a salir el día de hoy? ¿Pero por qué Melisa Paredes decidió dar una entrevista al programa donde ella trabajaba y decir, ¿no era mejor esperar a que el Gato hable para ella salir a responder? A veces cuando uno se adelanta piensa que por adelantarte es que haces mejor las cosas y a veces es mejor esperarse un poquito para ver qué vamos a decir. Información de último minuto, Perú 21 rebota un fragmento de la entrevista que le han hecho en otro programa matutino a Melisa Paredes. ¡Le, le, le! Melisa Paredes sigue negando infidelidad a Rodrigo Cuba. Él sabía que me gustaba Anthony. Yo le dije, pero él es un santo, es el santo en la relación. Aquí está, Perú 21. Melisa Paredes niega haberle sido infiel porque supuestamente Rodrigo Cuba sabía que a ella le gustaba. Ok, hijita, te puede gustar, puedes estar casada y te puede gustar quien sea, pero una cosa es terminar tu relación y luego enfrascarte en otra, ¿no? Hay que hacerle recordar a Melisa Paredes que por esas épocas que ella según decía, ya le había dicho al gato Cuba que le gustaba Anthony, ella seguía haciendo los tiktoks con el gato y el gato llegaba con sus rosas. Pero yo no entiendo, yo no entiendo. Es decir, ya, tú le dijiste que te gustaba Anthony, perfecto. Tú puedes decirle que te gustan hasta las flores de la vecina, pero de ahí otra cosa es que a que te las robes las flores de la vecina, Melisa. Es decir, él podía saber que ya la relación con él no pasaba nada, pero ¿cómo no terminaste la relación? Luego ella va a decir que le dijo que esperemos hasta diciembre para enviar un comunicado y que el gato Cuba le iba a aplaudir mientras le chapaba a Anthony. Perdón, compañeritos, pero ¿de cuándo acá ustedes saben que alguien o algún ser humano en la vida, pocos son, que asumen la responsabilidad de las cosas que hacen? ¿Siempre vas a intentar o van a intentar decir, no, perdóname, yo no fui, acá estoy acá y acá es otro? Les hago recordar que el gato envió una carta notarial diciendo que el día de la PAI él se encontraba en el gimnasio y que él le dio un mensaje a Melisa Paredes y le dijo, mi amor, ¿dónde estás? Una pregunta para ustedes. Las imágenes que vimos el 20 de octubre en el programa de Magali Medina, donde Melisa Paredes se chapaba a Anthony Aranda, ¿eso no es infidelidad? Me pueden decir que es eso. Entonces mañana Adriana Quevedo se chapaba con otro hombre en la camioneta y vas a decir que no fue infidelidad. Pero no me desees esas cosas. Me dije, te voy a decir algo, lo que pasa es que legalmente para uno decir y divorciarse por infidelidad es porque tendrías que encontrar a tu pareja y Fraganti en la cama cometiendo la infidelidad. Melisa Paredes llora en entrevista con su ahora nuevamente amiga, Etel Pozo. Melisa Paredes se quiebra al responder a Rodrigo Cuba en entrevista con Etel Pozo. Etel Pozo interrogó a Melisa Paredes con la finalidad de que aclare todo sobre su polémica separación con Rodrigo Cuba. La entrevista saldrá al aire este 23 de mayo en Ya Saben Dónde. Exacto, están, justo se está transmitiendo esta polémica entrevista, pero yo lo que hubiera hecho es lo siguiente. Si el gato Cuba va a salir esta noche con Magali Medina, yo me esperaba a escuchar pregunta por pregunta que le van a hacer al gato Cuba para mañana indagar con Melisa Paredes si es cierto o no es cierto lo que dice Rodrigo. No solamente eso, compañerito discúlpame, pero se han percatado que la parte donde le hacen la entrevista a Melisa es tal cual como Magali arma su escenario para la entrevista con el gato Cuba. No, porque hasta los dibujos de Cuba están pegados. Ojo, la entrevista, quien entrevistó el viernes a Rodrigo Cubes Magali y el sábado recién fue Etel a entrevistar a Melisa Paredes. ¡Espérate, espérate! Sí. ¡Espérate! ¿No será que la entrevista se la han dado porque le han prometido algo de chamba ahí? Bueno, ahí sí, ahí sí estoy de acuerdo con Melisa Paredes. Ay, ¿qué pasó? Que vuelva a su trabajo, que perdió eso, sí, vamos a luchar con la igualdad siempre. Pero hay un último minuto, Diario El Popular. Sufría en silencio. Melisa resaltó que ella también ha querido no quebrarse delante de las pantallas, pero no pudo. Revela cómo la pasó antes de su empay. Nadie sabe qué pasó. Diario El Popular, último minuto. Pero, bueno, pero yo me pregunto si ella fue tan valiente de decirle, según ella, al Gato Cuba, el 8 de octubre, que ya no lo amaba, que ya no quería continuar con él y que estaba interesada en el bailarín, ¿por qué lloraba si ya le había dicho la verdad el 8 de octubre? ¿Por qué no se separó el 8 de octubre y no esperara que la graben el 19 de octubre, pachamanqueándose con el bailarín en la camioneta del estacionamiento del gimnasio? No he escuchado pachamanquearse desde mi viejo. Bueno, ¿saben qué? Yo creo que acá también existe un poco de victimización. Chiquita, cada uno va a tirar para su lado, mamita linda, ya sabemos. A ver, yo digo algo. Cada uno va a tener su excusa, cada uno va a decir, yo no fui. Yo me pregunto, si el Gato acá supuestamente fue el engañado y todo, nunca lo hemos visto al Gato botar una lágrima. Mi pestaña, mi pestaña. Nunca lo hemos visto al Gato quebrarse. Lo que el Gato hizo fue ya, pues ya, me sacaron la vuelta, pechugo, pues ya. Bueno, sabemos que es muy buena actriz, Melissa Paredes, porque todas las trenovelas que ha hecho con Michelle Alexander han tenido muy buenos índices de rating, ¿no? Ella aprendió muy bien en actuación, ¿no? Miren, ¿saben qué? Como dice, es mejor decir, me equivoqué, perdón, y esto se acaba, pero siguen alimentando la bola de nieve. Esa bola de nieve sigue creciendo, y esto va a terminar en una avalancha y va a terminar enterrando a quien realmente miente, porque las mentiras tienen patas cortas. Oye, esta está peor que Corín Tellado, hijita, ¿qué te pasa, hijita? Escribe tu novela, mamita. Así es la vida. Yo esperé seis años para que pidan perdón y admitan lo que hicieron. En el caso de Melissa Paredes, ¿cuántos años vamos a esperar para que alguien diga, no, fue culpa? Hijita, escribe tu historia, mamita. Último minuto, Diario Correo, me saco los lentes porque esta historia está para llorar. Dice, el deportista Rodrigo Cuba reveló que la noche del 19 de octubre, ojo, la noche del 19 de octubre, cuando la empayan a Melissa con el activador, cuando su ex esposa fue vista con Antonia Aranda, ambos convivieron como si nada hubiera ocurrido, cuando durmieron en la misma cama. Y eso lo corroboró Melissa a la mañana siguiente del Ampay. Acabo de actuar igualito que en las novelas. Ahí está. Igualito. Te falta que te caigas de la escalera y que pierdas el bebé, nada más. Te estoy practicando por las lágrimas. Ruedas por la escalera, Betiche. Ruedas por la escalera. Voy a rodar, estoy para rodar también, pero para llorar. Ahora yo digo, si ella sufrió tanto, si dice que lloró tanto antes del Ampay, ¿por qué no era más ligera? El bebé, el bebé. ¿Por qué quería seguir sufriendo en silencio? Riquito, te estoy diciendo, Riquito, a ver. ¿Quién dice qué? Lo que pasaba en internet, en TikTok y en todo eso, también lo vivían en la casa, pues. Lo mismito hacían en la casa. Pero los ramos de rosas con el que él llegaba y hacían el TikTok. Ellos nos vendieron a la familia feliz, a la familia correcta. Ay, acuérdense, vino el cumpleaños de la niña y posaron como familia feliz. Salían videos de ellos en la cama jugando los tres como familia feliz. Por eso, caramba, yo cuando me peleo con el Nahuel, nada, pongo en internet. Eso. Mejor es guardarte tus cosas para luego evitar líos, ¿no? No publico besitos cuando estoy peleada con el Nahuel, no pongo nada. No entiendo, no entiendo. Pero esta historia tiene otra segunda parte, porque lo que diga ella en la mañana, lo que diga el gato en la mañana, mañana lo vamos a resumir y a sacar más conclusiones, porque seguro mañana salen los dos a responder lo que uno no es posible. Hoy no duermen, metiche.